¿Cuál es el más atractivo para ustedes, Camilo? No va a responder yo, voy a responder María José. ¿Puedo decir dos? ¿Puedo decir dos o tres? Voy por Melvi, Juan David. Y yo no tengo anillo. Y yo no tengo anillo para entregar. Les voy a decir que para mí ahí no hay nada. Y el que me parece como lindo, hay que pedirle permiso a la mamá. ¡Qué pereza! ¡Ay! O sea, ¿qué le gusta? ¿Cuándo a Melvi? ¿A quién hay que pedirle permiso? ¿O los dos? ¿O dos por uno? Me parece lindo Melvi, pero...